Cuando la luna Pero no falta quien mande un zapatazo Que salga hecho balazo a quitarle lo chillón Y en el alero del místico tejado El gato se ha quejado cantando esta canción Para curar mi mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme lo chiquión Antes sacaba del mandado Me daba pa' mi helado mi cine y futbol Ahora con lo que me ha pasado Me viene más enfriado que un hielo de jaibol Con esta triste y maullida serenata La noche es una lata, no duerme el más gallón Salió una vieja con cuetes, crema y bata Y le pidió a la gata que tuviera compasión Pero la indina se hace la remolona Pues dice la patrona que ya no déjalón El pobre gato está apagando el pato Allá va otro zapato y allá va otra canción Para curar mi mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme lo chiquión Antes sacaba del mandado Me daba pa' mi helado mi cine y mi futbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que un hielo de jaibol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que un hielo de jaibol